Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagran Vamos a ver un nuevo episodio de un juego que ya hemos jugado anteriormente Pero que lo dejé de hacer porque, o sea, agregar porque, no sé, me fui, me senté en otros juegos Pero voy a aprovechar de volver a él, que es Darker Dungeon Así que nada chicos, vamos a ver qué otro Así que bueno, a ver... La verdad que no sé si se escucha mi voz Así que vamos a ver... It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside Leading only, I fear, to ever more tenorous places Hay una enfermedad en los cobles antiguos, pitted cobles de la calle, y en su camino llorando, podrás enfrentar la tristeza, violencia y, tal vez, otros, trascendentos, terrores. Y, por último, el que estábamos jugando estaba mucho más atrás de lo que está ahora realmente, esta es una canción, como les digo, muy divertida. Más moderna, no sé si se escucha en mi voz, en este momento sí, porque no hay un sonido de fondo, pero igual voy a intentar bajarle un poquito el sonido, me voy a saltar esto. Entonces, aparecemos automáticamente en este mapa, te dice cómo moverte, voy a irme a las opciones, porque... Oh, bueno, es trabajar en 100, esto no. Lo voy a dejar así, porque si no es demasiado volumen y no queremos tanto. Entonces, si las cinemáticas y ese tipo de cosas son cosas que podrían ser importantes y eso. Entonces, esto es nuevo, como les digo, hacen una presentación y te hacen pelear. Entonces, esto, bueno, ya sabemos que es un RPG turn-based que viene a ser por turnos, o sea, RPG por turnos. Y sabemos que cada personaje tiene sus ataques y sus ventajas y sus desventajas y van agarrando ciertas cosas que con el tiempo van perjudicándolos, ¿no? Pero, bueno, en sí... Entonces, estamos bien, en sí, no... Esto, como ya le he oído, lo hemos visto anteriormente. Entonces... O sea, vamos a poder... Vamos a poder interactuar aquí a ver un jefe, que es un boss. Send a estos verminos un mensaje. El cliente derecho ha vuelto, y su tipo no es más bienvenido. Eh... Eh... Pero, como voy a ir por él, en serio, o sea, voy a intentar matar al... Lo voy a darle con esto. Lo estunea, que eso es una ventaja para mí. No puede atacar, no puede hacer nada. Entonces, voy a seguir atacando al tipo este de atrás, porque... Es bien, bien molestoso, me parece. Ok, evadimos sus ataques, así que estamos bien. Y evadimos el ataque de él. Voy a seguir atacando con esto. Eh... Si lo puedo estunear, eh... Genial. Igual se genera una resistencia hacia él, así que bueno... Nada que se pueda hacer. Eh... Y voy a nuevamente atacar a este tipo. Eh... Ya le hemos quitado una gran parte de la vida. Nuevamente voy a tratar de estunearlo. Eh... Wow, ok. Nos pegó uno. No es tanto. Entonces, eh... Si, vamos con el mismo ataque, chicos. Vamos a... Acabar con ese... Con ese pistolero no es atacar a los dos. Y eso no es conveniente. Entonces ahí me dio... Algo que no es tan bueno. Entonces... Es muy resistente. Voy a cambiar la modalidad. Que es esto. De ataque. A... Hacia el jefe. Entonces... Entonces... Entonces eso es nuevo también. El tema de los cuerpos fue atacar. Cambiar este tema del ataque. Si le pegué doce, chicos. Doce. Yo creo que si lo hubiera pegado antes con esa cantidad. Ya estaríamos fuera. Entonces ahora tiene... Los dos tienen... Eh... Los dos tienen... Que botan sangre. Entonces... Entonces... Te dice que... Puedo volver a la ciudad. O puedo continuar en la aventura. Y en este caso... Me voy a ir... Eh... Me voy a continuar en la aventura. Y ahora en cualquier momento puedo volver. O sea... O sea... Por ejemplo... Ahí ya terminé el quest. Y esas son mis recompensas... De este quest. Suben de nivel. Ganan ventajas. Desventajas. Según lo que nos toque. No... No. Lo que es. Es decir. Esta estrella de la Amlet. Esa corrupción. Esa ahora tus. Y tú eres increible a ellos. Entonces... Vamos a la típica... Ciudad donde nos permiten comprar pociones y mejorar ciertas cosas Entonces esto me permite Me permite mejorar este tipo de cosas que son Eh Esta es la cantidad de Heroes que puedo llevar y todo eso Entonces ese es Esas son cosas que podrían, como les digo, servir en cierto modo Y acá como que te deja ir a los sitios donde Que están abiertos al público, por decirlo No Por ahora no tenemos más sitios abiertos Entonces Voy a quedarme con eso y Voy a embarcarme en una aventura supongo La verdad es que ya no me acuerdo, o sea, ni siquiera me acuerdo como hacer eso Eh... Ya, ok Voy a embarcarme en esta aventura y me pide Me pide cuatro personajes Eh... Son como... Las cosas que uno puede comprar por si acaso, así como para llevar Que yo no voy a gastar tanto porque... No sé No sé Yo creo que eso No tenemos tanto tiempo este episodio de inaugurar mucho más Pero, pero, pero Vamos a darle mientras podamos alcanzar esto, ¿no? Entonces Este es nuestro primer encuentro o nuestra primera revisada, por decirlo de alguna forma De nuestro primer dungeon Eh... Entonces Veamos Tenemos esto Y puse al guerrero adelante por un tema de que Me agrada Ah, voy a atacar con él Entonces Voy a atacar así Eh... Critico y bueno queda posicionado, así que eso es genial Eh... y él Ella es la que... La que cura Puede decirlo de alguna forma Entonces Sí Partijal Podría asaltarme eso, la verdad Pero bueno Eh... Y voy a pegarle Que no ha llegado al ataque Y se sigue ahí Y sigue amenorando Entonces Entonces Hemos ganado Bastante Y hemos encontrado Genialmente Una pala Y una llave, o sea Se lo juro que eso es genial Entonces Eh... Sigo en la siguiente habitación Eh... Y esa pala es especial La pala sirve para eso chicos Pero a veces no Para mí no es bueno gastar en eso En esta misión nos vino bien Así que en la próxima haremos lo mismo Así que Voy a irme Especialmente contra ella Eh... Y igual Esto de acá que dice Voy a hacer lo mismo Contra Contra ella La cambio de sitio Eh... No Voy a tirar esto No debe ir O sea, bueno Como no puedo hacer nada con ella Eh... Simple y llanamente la utilizo Me atacó con 9 Eso es bastante Eh... Pero... Pero... Ahora si tengo para curar Así que no No habría problema No habría problema No habría problema Y... En este caso Eh... Se... 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 Mmm... Mmm... Lo voy a envenenar Eso es genial Es genial que lo envenené chicos ya me voy a ir despidiendo Porque... Ya estamos con el tiempo Pero... Nada... Ya saben suscríbanse al canal acá arriba Déjenme like en el video Comenten abajo Y saben que abajo me voy a ver el link que dice Unete al equipo Le hacen click Y desde ahí van a poder ir hacia TGN Eh... Y bueno... Obviamente... Contactarse con ellos Y ver si es que pueden... Eh... Quedar en el equipo Si fuera el caso ya saben Lean el contrato No lo firmen inmediatamente Eh... Genial... 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 Eh... Y asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren chicos Así que eso... Los veo en un próximo episodio... Eh... De... Darkest Dungeon So...